¿Qué tal, LibriBaddy? Bienvenidos a Vero, soy Joby. Soy Vero. Hoy vamos a hacer unos hermosos cupcakes con formas de animalitos. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a mi canal para tener todos los viernes nuevos videos fabulosos. Ahora sí, estos son los ingredientes que necesitan. Muchos colores de fondant, crema de mantequilla de color blanco y rojo, galletas Oreo, estos ojitos que son caramelos, coco rallado, chocolate, marshmallows y azúcar. ¿Están listos? ¡Comencemos! Vamos a hacer un oso panda recubriendo un cupcake con azúcar. Le agregamos la nariz, los ojos y orejas de chocolate. Para terminar los ojos, cortamos círculos bien chiquitos de fondant y terminamos las pupilas con fibra comestible negra. También hacemos cupcakes con patas de oso. Usamos una galleta Oreo y 5 chocolates para darle forma. Cubrimos todo el cupcake con coco para simular el pelaje y listo. Ahora, hacemos una oveja. Recubre casi todo el cupcake con mini marshmallows, pero deja un espacio libre para agregar la cabeza. A la cabeza la hacemos formando un óvalo de fondant gris. Para hacer un cangrejo, solo necesitas hacer un cupcake rojo y ponerle ojos y patitas de fondant. Me encanta hacer cien pies de colores. Son solo bolitas chiquitas de fondant de diferentes colores y quedan hermosos sobre cupcakes blancos. La abeja también es muy simple y simpática. Solo necesitas fondant de color negro y amarillo. El gusano es igual que el cien pies, solo que es verde. Le agregué detalles en rosa para hacerlo aún más lindo. Y el pulpo también es súper simple y queda fenomenal. Solo haz una bola celeste y ocho tentáculos de fondant y listo. ¡Sí está divino, mira! Espero que les haya encantado hacer estos hermosos cupcakes con forma de animalitos. Acuérdense de suscribirse a mi canal y nos vemos todos los viernes. Soy Vero. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!